Bueno, acá estamos en el salón principal, que para mí es muy conmovedor, porque acá se hacen cantos en sáncrito, védicos, los domingos a las 19 horas. He venido a practicar yoga con Oski, que es mi maestro de yoga. Contanos un poco la configuración de este salón. Bueno, en el salón, así como ven, van a haber símbolos de todas las religiones. Siempre se separan hombres a un lado y las mujeres al otro. Porque como mueven energías diferentes, para que estemos todos unidos los hombres y las mujeres. Por lo general en el centro se pone una alfombra, por donde la gente circula, se acercan al altar. Ahí en el altar, de acuerdo a la festividad o el momento, se arma el altar de acuerdo a las ocasiones. Ahora van a ver un montón de estatuitas chiquititas. ¿Nos podemos acercar? Sí, vamos. En este caso, la mayoría que van a ver son de Ganesha, por lo que se está por festejar ahora. Ah, muy bien. Y tenemos la imagen de Saibaba y de la primera encarnación, ¿no? A ver, dale, recordá. Saibaba de Shidri. Shidri y Saibaba. Saibaba de Shidri. Saibaba de Shidri. Pero también van a ver de Buda, Jesús, la Virgen de la religión judía. En realidad, el mensaje es maravilloso. Hay ofrendas, siempre se ofrecen flores, pero también ahí van a ver un coco, que es tradicional en la India ofrecer al gurú un coco. Esto vendría a ser como un mandir, te dicen en India, esta sala. Sí, sí, es un templo donde nos reunimos para, tiene esa entidad de convocar a todas las actividades. Todas las actividades se tratan de realizar acá para tener la bendición de Saibaba, del lugar. Y acá tenemos una pintura, si podés enfocarla, que tiene mucho que ver con un libro sagrado hinduista, ¿no? Sí, sí, con el Bhagavad Gita. Ah, muy bien. Es un momento cumbre. Está el que maneja el carro, es Krishna, y el guerrero que está a la izquierda, es Arjuna. Este cuadro fue hecho por Alberto Dorado, una persona muy devota de Saibaba. Y no sé si ustedes conocen que hay una de las tradiciones de Baba, ya del primer Saibaba de Shirdi, era darle a los devotos ceniza sagrada, que era lo único que tenía, porque lo único que tenía era un hornito, vivía muy humildemente. ¿Te referís al Bibhuti? Al Bibhuti, claro. Y con esa ceniza sagrada había personas que se curaban, era una especie de bendición, de auspicioso, algo auspicioso. Y era lo que daba. Saibaba, nuestro Saibaba, él también da Bibhuti, generalmente materializando Bibhuti, también con el mismo fin de protección, de curación. Y este cuadro que ven acá, que hizo Alberto Dorado, ya fallecido, lo hizo poniendo junto con las pinturas Bibhuti. O sea que es un cuadro que tiene todas las bendiciones posibles, y bueno, todavía lo podemos disfrutar aquí en el templo. Nosotros es una maravillosa obra de arte. Mira, la última pregunta que te quería hacer es, ¿la gente puede venir? ¿Cualquiera acá? Sí, sí, la entrada es libre, no se le pide nada a nadie. Si bien, como ven, hay obras y las obras las financiamos, acá Baba, una de las cosas que siempre detalló, es que donde se pide dinero en forma compulsiva, Dios no está. Eso es otra cosa. Entonces, si uno viene a este lugar, disfruta del lugar, porque también hay comidas, hay muchas actividades de servicio, se sale a ayudar a gente en condiciones de calle, se va a, por ejemplo, en Gran Bur y en Florencio Varela, hay casitas donde podemos ayudar en villas, donde conocemos las necesidades, todas las necesidades y tratamos de cumplirlas, sabemos cuánto calza cada niño de esos grupos que ayudamos, entonces, cada tanto se puede juntar algo de dinero, entonces, ya viene el calzado para tal chico, tratamos de hacer las cosas organizadamente. La última pregunta, porque muchos de nuestros alumnos son viajeros y a lo mejor no se animan a ir a la India motu propio, entonces, tal vez, Andra Pradesh o Putaparty pueda hacer una puerta de entrada a la India. ¿Qué les diría a vos a alguien que quiere ir a la India? Que siempre me preguntan. Que hagan lo que yo no me animé a hacer, que es irme a vivir a la India. Porque la verdad que yo llegué a allá y, si bien viví acá en Capital toda mi vida, en Buenos Aires, llegué a mi casa, lo que sentí era que esa era mi casa, y me atendía mi mamá, y porque a Bava lo llegué a ver en ese momento como madre, así como antes lo veía como un padre, al que uno trata de demostrar que es un buen hijo, y medita, y ayuda, y hace todo un esfuerzo mucho físico, también pude verlo en ese momento como madre, y entonces me pude relajar, pude disfrutar más de su presencia y sentirme más aceptado. Porque cuando uno ve a Dios como padre trata de parecerse, y en este caso no, me sentía aceptado por la forma de Bava como, en ese aspecto femenino, como que me aceptaba como una madre acepta un hijo. Bueno, para cerrar el curso, bueno, el 23 de noviembre es el cumpleaños de Saibaba, yo voy a estar en viaje a Barcelona, pero no sé si hay festividades acá que puedan venir alumnos. Sí, si quieren poner, pueden filmar ahí, hay carteles con todas las actividades que van a comenzar a la mañana, para festejar justamente el advenimiento de Bava. Así que bueno, los invitamos a todos, y lo más lindo que se puede hacer cuando uno se enfrenta a una persona, así como Bava, que ha bendecido tanto a la humanidad, con cosas revolucionarias, como educación primaria, secundaria, universidad gratuita, ha hecho hospitales, sistemas de agua potable, o sea, que ha sido alguien que ha tenido una visión integral de la sociedad, de mejorar la sociedad de todas maneras. Pero como les dije antes, a través sobre todo del estudio, los estudiantes de Bava eran, digamos, los privilegiados, pero así también son los mejores estudiantes de India, porque ahí no se va a la escuela a divertirse, es una educación gratuita, pero que te exige que seas muy estudioso, que es lo que hay que hacer. Así que estudien, y pídanle algo a Bava, porque Bava, si bien no está físicamente ahora en la India, como digo yo, tómenlo como algo gracioso. El delivery sigue, Bava nos sigue mandando lo que necesitamos como alimento espiritual, así que hablen con él, tomen una foto, un libro, háblenle y les aseguro que les va a dar lo que necesitan, la respuesta que necesitan, porque él sigue como antes, siempre atendiendonos. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Muy bien.